Para el comienzo del partido va a mover Peñaroy con sus delanteros, Oliveres, Arayeto, se viene el fútbol cordado. Lo vi, por la 42.370M para Uruguay y el Mundo. www.emisionacidaddemondedeo.com.v Arrancó el partido, Alejandro González entregando sobre Carlos Valdés a la media luna. Juega cortito para Darío Rodríguez que descarga por la zurda para el primer Raguso. Raguso la para, levanta un alto, pelotazo que procura la cabeza de Olivera, la baja de pecho, la toca Grossmüller. Grossmüller hostigado allí por Andrés Ferrande, pierde. Otra vez recupera Carlito Grossmüller, traba con toda la mitad del terreno, machado la pelota, la viene quedando ahora sobre la humanidad de Olivera. Olivera tocó a Grossmüller, Grossmüller quiere profundizar con Salasieta pero rebota el Cayetano. Toca la pelota para Soñez que le juega por la zurda para Núñez, mano a mano con Alejandro González, la pisa bien, buen enganche de Núñez. Dios va dominando la pelota sobre la mitad del terreno, jugándola arriba para Diego. Diego la dejó pasar, la tocó para Nico Díaz, tiró de Boloña. La apresta abajo contra su pecho, controla y va a devolver. Sí, un caso de Ricardo Romiano, ya lo controlaste en el 1557, pecadería La Franca. Domicilio, serán 99, 63, 35, 68. Sí, señor. El Beto Boloña, muy bien, la pelota arriba sobre Perrone que descarga mal, por eso conecta Raguso ahora. Raguso atraviesa la mitad del terreno, jugando cortito a Grossmüller, quiera sobre su eje, tocando por bajo a Cristóforo. Cristóforo conecta con Enormiga Valdés, la persigue de cerca Perrone, por eso toca atrás al Beto Boloña. El Beto sobre la medialura va a mandar un alto pelotazo. Anda la pelota arriba a Boloña, salta a Salayeta, abajo a Olivera. Olivera la domina, viene descargando por la sorda para el primer Raguso. Raguso va de espaldas a la palaja, Mirasol tocando dentro para Cristóforo, pide el 9, la tiene Cristóforo, rebota en Cayetano, se pierde para afuera, es lateral de Peñalón. La acta dura recibe durante la regla, que Romani imprenda, multiretros, impresos, esterea, insuficiente de Etebora, el 2, 125, 06, trabajos en 24 horas. Corriere a Salayeta, Salayeta, Tollanoff aparece en solo, tiró las pelotas, apenas a decímetros, a centímetros, a milímetros, doctor de llenarse la boca del gol de Tollanoff. Apareció absolutamente solo, después de un pase bárbaro de Salayeta, sacudió a la derecha, y Chasola miraba la pelota, lo entró de porfiada nomás. Se afirmó tanto, lo quise asegurar tanto, Tollanoff que finalmente le pegó para afuera, con mucha facilidad llegó Peñalón en estos primeros minutos. Vigilidad, mozito, Vigilidad, que se pega, se va a parar, se venía en Ribera, 36, 12, 18, 87, 58. Puso el trofeo en Copa de Alla, Placita se agarró, puso el trofeo en sus dos casas, Colonia, Tacuán, en Boca, Leones y Río Negro. Bayo González, tomó Richa Ruñas como punta por la zurda, tocó por bajo a Zoya, Zoya destaca a Ruñas, tiró con la de palo, y Boloña, Boloña se quedó con la pelota, arranca bárbaro el partido, doctor, una buena de Ruñas con Zoya, que por la zurda controlaron la acción. Bueno, le respondió como correspondía a Danubia, de muy buena forma, falló primero Alejandro González, le quedó Núñez, se la tocó a Zoya y Zoya de Taquito, podría haber sido realmente un golazo.